Bienvenidos sintrópicos y sintrópicas, hoy orejas de carnaval, un postre típico do entroido galego. Ingredientes para nuestras orejas, un huevo, 250 mililitros de leche, hoy semidesnatada, 200 mililitros de aceite, que vamos a confitar con ralladura de naranja y ralladura de limón, el zumo de media naranja, 2 cucharadas de ginebra, en mi caso nordés, una ginebra gallega súper aromática, la harina que admita y un sobre de levadura para hornear, gasificante para repostería. Comenzamos incorporando el aceite al fuego y la ralladura de naranja o de limón hasta que se caliente un tipo de confitado. 1. Batimos el huevo, añadimos la leche, el zumo de naranja, las dos cucharadas de la ginebra nordés, el gasificante para repostería, el aceite y comenzamos a incorporar la harina, que vaya mintiendo, despacito. Un saludo. Un momento de meter las manos y continuar sobre la mesa de trabajo. Incorporamos harina a medida que nos la va pidiendo hasta que tenemos una masa suave que no se pega en las manos. Estiramos la masa lo más fina posible y la freímos. Una vez fritas le ponemos por encima panela triturada y canela. Si te ha gustado déjame un like, suscríbete. Debajo encontraréis la receta completa. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram. Y yo me quedo disfrutando de uno de los postres que más me gusten. Cuanto más finas más crujen. Chao, gracias.